Hola, bienvenidos, hoy voy a resumir el capítulo 3 de la temporada 2 de la serie Loki, que se emite cada semana en Disney+. Gracias a vosotros ya somos más de 3.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro serie adicto. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas en las telenovelas de tu vida. Loki y Mobius saben que Mis Minutes estaba trabajando con Renslayer, así que la siguen tempad en una línea de tiempo ramitada, primero a 1868, luego en 1893, en la Feria Mundial de Chicago. Allí, ven a Victor Timely, una variante de aquel que permanece, presentando su Lumpro Uta-Type. Se revela que antes de su muerte, aquel que sigue envió a Mis Minutos y Renslayer a 1868, donde dejarían caer el manual de TVA para que los encontraran tiempo. Timely entonces tiene tres grupos persiguiéndolo, Loki y Mobius, que quieren usar su aura para arreglar el telar, Renslayer y Mis Minutes, que quieren ocupar el lugar de su variante con ellos a su lado, y Sylvie, que quiere matarlo para evitar su ascenso al poder. Después de que Sylvie esquina Timely, ella le permite a Loki llevarlo de vuelta a la TVA, luego envía a Renslayer y Mis Minutes hasta el final de los tiempos, donde ven el cadáver de Eljury Mains. Mis Mino revela que conoce un secreto sobre Renslayer. ¡Gracias! ¡Gracias!